¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bueno, en este video les voy a enseñar cómo cortar el tupetito de esta manera. Yo le llamo el tupete europeo porque he visto muchas chavas de Europa y París usarlo de esta manera. En Pinterest y fotos en Instagram, no sé. Pero es un look que me encanta muchísimo. Cuando te das una coleta tienes este tipo de tupete súper bonito de lado. Y bueno, es muy fácil de hacer, de cortárselo ustedes mismos. Pero si les da poquito miedo, díganle a alguien que les ayude. Bueno, así que vamos a comenzar. Bueno, primero vamos a empezar agarrando un cachito y cortando de... ¡Ah, no se crean! Primeramente lo que vas a hacer es dividir tu cabello en dos. Y luego vas a hacer un triángulo en frente de tu cabeza. Dependiendo qué tan alto quieras el tupé, lo puedes hacer más cerca de la frente o más lejitos. Y eso fue lo que yo hice. Vas a cepillar muy bien de que no haya nudos, asegurándote que tengas esta B. Ahora vas a dividir un cachito de cabello de la parte de mero en frente, como pueden ver aquí. Asegúrate de que esté muy derechito, vas a cepillar y después vamos a cortar al nivel, bueno, entre la nariz y el labio. Y vamos a cortar ahí. Bueno, creo que aquí corté en el mero labio porque se va a levantar el cabello porque lo estoy medio estirando, pero queda al nivel de la nariz y los labios. ¡Oh, my goodness! Y después vas a agarrar otro cachito de los dos lados y vas a formar una B. Vas a cepillar nuevamente muy bien de que no haya ningún nudito, pero este cachito lo vas a cortar abajito de la barbilla. Como pueden ver aquí, muy cuidadosamente, que no se les vaya a ir de más. Y háganlo despacito. Yo aquí nomás planché el cabello, nomás para que me asegurara de que quedara más derechito. Les recomiendo que se alacen el cabello antes de cortarlo. Y por último vas a agarrar el resto del tupé, vas a cepiarlo nuevamente bien, y este lo vas a cortar como la mitad del cuello más o menos. Les recomiendo que hagan este corte en cabello seco, no mojado, porque con lo mojado se les va a alargar el cabello. Y ya seco, pues más o menos ustedes pueden ver cómo va a quedar alaseado y el largo, y no se van a tener que preocupar de que quedó muy chiquito al final. Así que córtenlo en seco. Listo, ya hicimos ese corte. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es Ahora vas a dividir tu cabello por la mitad. Vamos a empezar con este lado primero. Vas a peinar hacia enfrente. Y aquí vas a cortar en diagonal. Y nuevamente vamos a peinar. Ahora vamos a hacer el cabello un poquito más al lado contrario. Y cortar en diagonal para que nos quede un... ¿Cómo explicarlo? Para que quede un poquito mejor el tupete. Y vamos a hacer exactamente lo mismo por el otro lado. Vamos a cortar en diagonal, cepillar. Moverlo poquito hacia el otro lado de tu cabeza. Y cortar nuevamente en diagonal. Y listo, ya terminamos de cortar el tupete. Ahora lo siguiente que vas a hacer es agarrar estos cachitos que tienes aquí al lado. Yo agarré de más, pero ustedes pueden agarrar menos si ustedes quieren. E igual vas a hacer un corte en diagonal. Y vas a hacer lo mismo por el otro lado. Agarrar esos pelitos sueltos de al lado. Coge un pedazo del tupete que acabas de cortar, no más para saber el largo. Y cortar, adivinen, en diagonal. Acuérdense si necesitan ayuda de alguien o si les da miedo preguntarle a una amiga o a su mamá que les haga el favor de cortar su cabellito. Pero es muy fácil, así que no se me vayan a asustar. Y ahora solamente pues voy aquí a peinarlo. Voy a agarrar un pedacito de tupete de enfrente. Y con estas cosas, ¿cómo se llaman? Un roller. Voy a enchinar mi cabello. Aquí a los lados. Puedes usar unos más chiquitos si tú quieres para los lados, pero yo no más tenía estos, así que decidí usar estos. Vas a pasarlo con la secadora unos segunditos. Y ya cuando los sueltes, lo único que queda es acomodarlo para que sea bonito. Y por fin voy a agregar poquitas, es un aceitito especial para mantener el frizz y darle brillo al cabello. Y ya finalmente lo único que queda es hacerte un peinado bonito. A mí el que más me gusta es un chonguito o una trencita así de lado. El tupete se ve divino, divino. Este con unos chinos. Este look se vería excelente, súper sexy. Vean lo bonito que se ve de lado. Me encanta mucho, mucho. Y aparte hace que te veas como que mayor. Este si se quieren ver un poquito mayor. Siento que este look es perfecto. Y lo que más me gusta de este tupete es de que si ya te enfadó tener el tupete o de plano si estás teniendo un día, es espantoso y no se acomoda. Es muy fácil hacértelo de lado o como que hacerlo así y ya parece que no tienes tupete. O no sé, te puedes hacer cualquier peinadito y va a ser súper sencillo esconder de que tienes tupete. Chicas, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. No se les olvide suscribirse y darle like si les gusta este tipo de videos de cabello, de peinado. Y no se les olvide activar la campanita de notificaciones para que puedan recibir todos los videos. Porque luego se pierden en este mundo de YouTube y jamás, jamás van a ver mis videos. Oh, y no se les olvide ver estos otros videos de aquí. Están muy, muy padres. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima.